Las largas filas para observar las exposiciones de Miguel Ángel y Leonardo da Vinci se mantienen en inmediaciones del Palacio de Bellas Artes para poder ingresar. Mujeres y hombres de todas las edades aguardan pacientes durante horas, algunos matando el tiempo con los celulares y otros solo bajo el cobijo de una sombrilla para cubrirse el sol o la lluvia, ambos presentes en los últimos días. ¿Cuánto tiempo te llevó para entrar a ver la exposición? Aproximadamente tres horas. Llegué a las ocho de la mañana y entré a las once, once y cuarto. Tres horas. Para entrar a la exposición pasamos como tres horas. Cuatro horas más o menos. Adentro sí está muy organizado, eso es lo que me gustó de la parte adentro, de afuera sí es desastre, pero bueno, se compensa. La afluencia no ha parado desde la inauguración de ambas exposiciones el pasado viernes 26 de junio con los títulos Leonardo da Vinci y la idea de la belleza y la de Miguel Ángel Bonarotti, un artista entre dos mundos. Bastante bien la de Miguel Ángel, pero creo que la de Leonardo estuvo un poco corta. Trajeron puros bocetos originales, pero sí estuvo un poco corta la de Leonardo. La exposición es excelente. Todo lo que muestran de Miguel Ángel, de Da Vinci, es excepcional lo que han traído a México. Nosotros venimos desde Baja California Sur explícitamente a ver la exposición. Ya sea de boca en boca o a través de redes sociales, diversas han sido las opiniones del público que han tenido la oportunidad de ingresar al recinto cultural. De Miguel Ángel los bocetos de la Capilla Sixtina me parecieron muy impresionantes. Un artista muy adelantado de esa época para cómo dibujaba los retratos y la anatomía humana. Y de Leonardo, pues sus bocetos del vuelo de las aves. Las obras de Miguel Ángel estarán abiertas al público hasta el próximo 27 de septiembre, mientras que las de Leonardo da Vinci hasta el 23 de agosto. Con información de Luis Galindo y Angélica Guerrero e imágenes de José Luis Leone, Notimex.